Hola, si tienes en tus manos un estabilizador para teléfonos de la marca A8, como este particularmente, que es el Smart X Pro Pero lo que te voy a mostrar en este y lo que te voy a explicar en este video es tan relevante para entender su manejo que podría aplicar para cualquier otro estabilizador triaxial de esta marca A continuación voy a mostrarte cómo funcionan cada uno de sus modos de estabilización que son lo principal que debemos entender para poder sacarle provecho y entender este tipo de dispositivos Pero antes de que veamos cada uno de ellos cómo funciona, necesitamos hacer dos aclaraciones muy particulares dos claves para entender todavía más lo que te voy a explicar La primera aclaración es que este Smart X Pro de A8 es un estabilizador triaxial No monoaxial, no biaxial, sino triaxial, es decir, tiene tres ejes El primer eje o un motor se encarga de todos los movimientos de rotación, que es este que está acá Que son estos movimientos, vea, las inclinaciones laterales de este movimiento se encarga única y exclusivamente este motorcito De los movimientos del teléfono en ese plano, en las inclinaciones laterales o rotaciones El segundo eje que podemos manejar es el de los paneos o los movimientos a la derecha y a la izquierda Que eso lo hacemos con este pequeño motor que está acá, que es el encargado de los movimientos de paneo Vamos, dos El tercer eje que tenemos disponible o por medio del mismo motor que es el motor de inclinación Son todos los movimientos de nuestro teléfono arriba y abajo Tercer eje, vea, arriba y abajo Por lo tanto, la tarea o el trabajo que hace mi estabilizador es muy similar al trabajo que hacen los músculos de nuestro cuello Y los lentes del teléfono serían, en este caso, de este ejemplo, los ojos de mi cabeza Los músculos de mi cuello combinan los mismos movimientos, vea, yo puedo mover mi cuello a la izquierda o a la derecha De manera muy similar a los movimientos del teléfono por medio del estabilizador Mi cuello puede llevar mi cabeza arriba y abajo para que mi mirada vaya en ese mismo sentido Miren, arriba y abajo Arriba y abajo Y mi cuello puede hacer inclinaciones laterales o rotaciones para llevar mi mirada en ese mismo sentido Especialmente esta rotación es el que nos afecta la línea del horizonte Combinando los movimientos de estos tres ejes de mi cuello Y lo mismo en el estabilizador Podemos combinar y llevar tanto mi mirada como los lentes de mi teléfono en cualquier dirección, en cualquier momento Es una tarea sincronizada de músculos acá y de ejes en el caso del dispositivo que tengo en mis manos La segunda aclaración tiene completa relación con la primera la que acabamos de ver Y es que los movimientos del teléfono se ven o obedecen completamente a los movimientos que haga el estabilizador ¿Y quién está sosteniendo el estabilizador? Pues yo, por medio de mi mano Es decir, los movimientos del teléfono se ven influenciados directamente por los movimientos de mi mano De mi mano No hace falta, como he visto, en muchos casos, muchas personas cuando están aprendiendo a manejar este tipo de estabilizadores para teléfono Que si yo quiero llevar mi teléfono a apuntar hacia arriba Solo debo mover mi muñeca en esa dirección Ya que como les acabo de decir, los movimientos del teléfono obedecen a los movimientos de mi mano No hace falta que si yo quiero apuntar para el piso, haga todo esto Que si yo quiero apuntar hacia el cielo, tenga que hacer todo esto Que si yo quiero hacer paneos, tener que contorsionar todo mi cuerpo No hace falta porque, mire, el paneo se puede hacer única y exclusivamente También con los movimientos de mi mano Y ni se diga el tercer eje que es el de rotación Ahí está Solo hace falta que muevas tu muñeca para que el teléfono se vaya en esa dirección Ahora que hemos aclarado esos dos puntos clave en el manejo de este estabilizador Veamos ahora sí los modos de estabilización que tiene este Smart X Pro En este caso disponemos de cinco modos de estabilización Vamos a alternar entre cada uno de ellos Oprimiendo la palanca de control Que es esta que tenemos aquí en todo el centro del dispositivo Y la vamos a aprimir Y cada vez que oprimamos una vez la palanca de control Vamos a ir viendo en la pantallita como va cambiando las letras Indicándonos el modo de estabilización Por defecto, tan pronto lo encendamos Va a aparecer en el modo de estabilización PF Si lo oprimimos una vez, pasará al modo de estabilización F Si lo vuelvo a oprimir, pasa al modo de estabilización L Y si lo vuelvo a oprimir, pasa al modo de estabilización POV Para acceder al quinto modo, desde el modo PF Oprimimos tres veces la palanca de control para pasar al modo DM Que es este modo que ya lo vamos a explicar a continuación En cada uno de estos modos de estabilización Podemos ir manejando ya sea uno de los tres motores O dos de los tres motores Los tres motores o ningún motor Va alternando de acuerdo al modo de estabilización En el primero, el que aparece por defecto Como ya les había dicho, que es el modo PF Vamos a ver cuántos de esos tres motores tengo a disposición Primero revisemos el motor de paneo A ver, movimientos a la izquierda y a la derecha Recuerden, estamos en modo PF Mi teléfono accede o responde a los movimientos de paneo Es decir, podemos utilizar el motor de paneo Vamos a ver si en este modo PF tenemos disponible La utilización del motor de inclinación Que son los movimientos arriba y abajo ¿No? Vea Si yo muevo mi mano arriba y abajo El teléfono va a permanecer estático De manera que este movimiento O este motor de inclinación en el modo PF está bloqueado Vamos a ver el tercer motor Que es el de rotación En el modo PF si está disponible ¿No? Entonces en el modo PF solo podemos mover nuestro teléfono A los lados, a la izquierda y a la derecha Oprimo una vez la palanca de control hacia el fondo Para pasar al modo F Vamos a ver en modo F Cuántos motores tenemos disponibles Comencemos por paneo En modo F tenemos disponible El uso del motor de paneo O los movimientos a los lados Veamos ahora si en el modo F tenemos disponible El control del motor de inclinación Exacto, ahora sí Mi teléfono, vea Obedece a los movimientos del estabilizador Arriba y abajo Es decir, que podemos usar también este motor Veamos ahora a ver si en el modo F Tenemos disponible el motor de rotación No Mi teléfono permanece estático Cuando intento hacer movimientos con este motor Entonces tenemos disponibles en modo F Dos de los tres motores Oprimamos una vez más la palanca de control Para pasar ahora al modo L Vamos a ver cuáles de los tres motores Empecemos en el mismo orden Motor de paneo Modo L No está disponible el motor de paneo Vea Mi teléfono quietico ahí Vamos a ver qué pasa con el motor de inclinación Tampoco Ni el de paneo Ni el de inclinación Vamos a ver el de rotación en modo L Tampoco Es decir, en modo L El teléfono cuando yo acceda a ese modo Ahí va a quedar estático A donde yo vaya No se va a mover Quietico ahí la posición de mi teléfono Mantiene esa última posición Si yo quiero cambiarla Tengo que hacerlo desde el modo L Por medio de la palanca Ahí sí yo puedo cambiar Y en la posición en la que deje Cuando yo deje la palanca ahí Ahí se va a quedar Si yo por medio de la palanca Lo pongo más hacia arriba Hacia allí por ejemplo Ahí quedaría Vea Modo L Ninguno de los tres motores Están disponibles Voy a oprimir una vez más La palanca de control Para pasar al modo POV Vamos a ver ahora cuántos están disponibles Modo POV Motor de paneo Miremos Sí Teléfono responde a los movimientos de mi mano A los lados Motor de inclinación También Arriba Y abajo Veamos ahora en POV Que es el sentido en el que estamos El de rotación Y por primera vez El motor de rotación Está disponible en este modo POV Para resumir En el modo POV Los tres motores Están disponibles de movimiento Uno Dos Y tres Modo POV Es el único que te ofrece el control De los tres De los tres motores O mover el teléfono En los tres ejes Desde el modo PF Puedo acceder al quinto modo de estabilización Oprimiendo tres veces la palanca de control Un, dos, tres Que es el modo DM En este modo El estabilizador de manera automática Va a realizar un giro Con el motor de rotación Y me permitirá hacer Si yo dejo el estabilizador Sobre el trípode De pie en un solo lugar Me va a permitir hacer un video rotatorio O puedo yo Hacer el video rotatorio E irme hacia el frente Así grabando un video de esta manera Te recomiendo que los videos que hagas Con este modo DM Que son los videos giratorios Lo hagas primero En un escenario que sea estrecho Segundo En un escenario Ojalá que sea alargado Ideal Puentes peatonales Por ejemplo Los videos así Con este video rotatorio Vas caminando hacia el frente Te quedan espectacular En ese tipo de escenarios Si quieres que haga un tutorial Con ejemplos de videos De cada uno De los modos de estabilización Déjamelo saber Ahí abajo En la caja de comentarios Entonces Ahí tenemos Los cinco modos de estabilización De este Smart X Pro Cada uno de estos modos De estabilización Que te acabo de explicar Los aprendí a manejar Por mi cuenta Así que si yo pude hacerlo Sin duda Tú también podrás hacerlo Y todavía más Con la ayuda Y el conocimiento Que te estoy dejando En este video Si te ha gustado este video Déjame un like Suscríbete A este canal Es completamente gratis Para que no te pierdas Más videos tutoriales Sobre este U otros estabilizadores Coméntame ahí abajo En la caja de comentarios Cualquier inquietud Que tengas Sobre este dispositivo O por qué no Cualquier sugerencia Que tengas Sobre un video tutorial Que quieres que haga Muchísimas gracias Por llegar hasta esta parte Del video Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao Limpues